En que están subiendo los protagonistas de esta lucha esperada durante mucho tiempo Seis máscaras en juego Las tres máscaras de Leono, Pantro y Tigro, los Thundercats Contra las tres máscaras de los Supers, de los sensacionales, de los luchadores Fantasía Super Muñeco, Super Ratón y Super Tinocho Ellos han tenido aquí mismo ya varias confrontaciones Hay lo mismo en las arenas y cuadriláteros de todo el territorio nacional Y pues más o menos ahí la llevan, o sea que esta debe ser algo decisivo Debido a que van a exponer las máscaras estos hombres Y ya van llegando también muy elegantes los del trío Fantasía Máscaras contra máscaras, algo insólito en la Monumental Monterrey Los fotógrafos tomando sus placas Y Super Muñeco regalando Regalando dulces a los niños Pero los dulces vuelan en el momento en que Tigro y Pantro empiezan a golpear a Super Muñeco Lo hacen que descienda del cuadrilátero y van a tracer Super Muñeco, Super Ratón y Super Tinocho A Super Muñeco lo estrellan ahí con la frente en el poste De parte de Pantro y ahora a Super Pinocho También le están dando fuerte Lo detiene Leono y Pantro lo golpea con la derecha Pantro es un luchador muy fuerte Compacto tremendo Super Pinocho mejor desciende del cuadrilátero para descansar un poquito de los golpes recibidos Los agarraron fríos Ni siquiera dejaron subir al cuadrilátero los Thundercats Leono, Pantro y Tigro Que se tienten entre villanos 2, 3 y 4 Gracias a Mario Alberto García Que conoce un rato de esto Y que ha sido muy gentil en proporcionarnos algunos datos de aquella lucha Que resultó sensacional también Así es que de hecho entonces vamos a decir Que en los últimos 10 años podemos decirlo pues Ya van dos veces que esto sucede Por lo pronto allá están los golpes arriba del cuadrilátero Leono Le está dando fuerte Se queda corto ahora Pantro con las patadas voladoras Y a Super Muñeco también le están dando duro Aquí está Tigro castigando a Super Pinocho Estamos en la que es la segunda caída La primera ha sido ganada por Leono Pantro y Tigro Están rasgándose las máscaras Vamos A Pantro se le dio gran parte pues Toda la cabellera de hecho Pelo quebrado Pelo rizado Vamos a decirlo así Y ahora Super Muñeco También tratando de quitársela La máscara y dándole golpes por ahí A Leono Lo jala precisamente de la nuca Y lo manda contra la cuarta fila Ahí queda Acostado Leono Y a Pantro le dan la frente Casi casi lo despojaron de la máscara a Pantro El Super Ratón Ejerce el castigo Lo manda hacia abajo A Super Pinocho también le dan duro Quieren llevarse la luz en dos caídas Porque ellos están dominando totalmente Vean hasta donde lo hicieron volar ahora Tigro Mordiendo a Super Pinocho El refri se mete con él Se distrae un poco Recibe patadas voladoras Aquí está Super Muñeco Castigando duro Junto con sus compañeros a Tigro A la lona se va Tigro Un ambiente de expectación aquí En la monumental Monterrey Tremenda la acción Ahí hubo un tope Hubo un tope Le coloca las espaldas ahora Super Muñeco también Derriba a Leono El conteo De parte de los refri Ya se rindió ahora Así es que Una segunda caída relampagante En la que El trío Fantasía Super Muñeco Super Ratón Y Super Pinocho Se imponen a Leono Pantra y Tigro Para emparejar las acciones A una caída por bando Así es que lo mejor está por venir Sin embargo vean Ahí se lanza En contra de su rival Le cuentan los tres segundos Y el trío Fantasía Se lleva a la segunda caída Y el aplauso del público también Así es que vendrá Una tercera Que va a resultar Sensacional Señoras y señores Nosotros mientras tanto Les decimos Volveremos Sí Este Vean ustedes Tiene casi La máscara Totalmente destrozada Están haciendo Añicos Están haciendo pedazos Las máscaras Algo muy valioso Como son las incógnitas De los luchadores Super Ratón Manda hasta la segunda fila A su rival Y Super Muñeco Queda Allá abajo Y le dieron Con la frente En la tarima Mientras que acá Con una silla También le dan duro Y eso que supuestamente Son técnicos Que se dice nada más Pero están dándose Con todo Aquí forcejeo duro De parte del Super Ratón En contra de Tigro Y viene El Super Ratón Precisamente El otro era Super Pinocho Este es Super Ratón Dice Lo vamos a lanzar Hacia allá Y da un golpecito Lo tiene el inmóvil De los De los brazos ahora Apolo el referee Dice La lucha Allá arriba Todavía viene Super Muñeco A dar una patada Y van a lanzar A Tigro Allá va De cabeza Y echó una maroma Hasta la tercera fila Este Tigro Que también trae Totalmente destrozada La máscara Al menos en un 80% Arriba Hay un golpe de derecha De parte de Pantro En contra De Super Ratón Ya lo derriba Le da una patada Le detienen Los dos brazos Y después Le está rasgando La máscara Como que faltaba Super Ratón Que también le arrancaran La máscara Y la está haciendo Pedazos ahora Oigan el grito Del público Va un golpe de derecha Cae pesadamente A la lona Pantro Los dos brazos Se pasean Nerviosamente Mientras tanto Ya zafaron Ahí Tenía Una pierna Atada Prácticamente De una silla De una silla Metálica Y le dan En el poste Lo hacen rebotar Y queda sangrando Mientras tanto Aquí está Pantro Que quería colocar Una llave A Super Pinocho Viene Leono Va contra Super Mineco Y le da Para ese Tejo Un golpe Inverido El público Desde las alturas Grita Puede haber Una descalificación Golpe Con la derecha Otra vez Acá abajo Y las patadas Voladoras Y el golpe Derecha Contra Super Muñeco Otra vez Con el muslo Pues vamos a ver Ahora lo detiene De los brazos A Super Muñeco El referee El tejano Se acerca Super Pinocho Sube al centro Del cuadrilátero Para castigar Con el codo derecho Nada menos Que a Leono Continúa Tremenda La acción Aquí en la monumental Monterrey Gracias Aquí tenemos la acción Amigos de Canal 28 En su programa Máscaras y Cabelleras En el momento En que se están dando Con todo Los referis Con el conteo Pero no termina Todavía esto Y es la decisiva Vamos a ver Dos Nada Intervino por ahí Rápido Super Muñeco A pesar de que Tiene sus kilos encima No cabe duda Que estamos presenciando Muchas emociones Las patadas voladoras Ahora El referee El tejano Con su guanteleta Blanca En la mano derecha Aquí está Super Pinocho En una toma De abajo hacia arriba Con toda esta Hermosa iluminación Aquí en la monumental Monterrey Que deja ver Una gran parte Del público Miles y miles Han asistido Hoy Una de las mejores Entradas del año Continúa la acción Continúan tratando De despojarse De las máscaras ¿Quién va a perder? ¿Quién va a tener Que quitárselas totalmente? Ahí tenemos Precisamente Encima de Super Ratón Y también Super Muñeco Lo estaban castigando En una esquina Hay un tirabuzón De Tigro Pero Viene Super Muñeco Y deshace la llave Con un tremendo derechazo Hay acción Aquí en la monumental Monterrey Hay mucha actividad Ahí arriba Sobre todo En este momento De lado izquierdo En contra del Leono Ahí lo detienen Con una especie De doble nalson Va a rebotar Contra las perras Se lanza Y se equivoca Esto puede ser fatal Para el trío Fantasía Se equivoca Super Ratón Le dio a Super Muñeco Y Super Muñeco Y Super Ratón Hacia abajo Impulsado por El botín derecho De Leono Aquí está Tigro Vaya tope En contra De Super Pinocho Le dio Depositan a Super Muñeco En la lona Se va a subir Hasta la tercera cuerda Seguramente La gente grita No, 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 no Y se equivoca Solamente del ladito Llegó de lado Y esto lo puede aprovechar Super Muñeco Ahora Que se intentará Hacerla de a caballo Pero viene rápido Leono para golpear Le tardó un poco Super Muñeco Y Leono lo aprovechó Otra vez el derechazo Vamos a ver Si toma un segundo aire El Super Muñeco El Super Pinocho Fue el que vino acá Dar unas patadas Y después Es Tigro El que está abajo Sube por acá Super Pinocho Se va a lanzar Se equivoca tiempo Y después Las patadas voladoras De parte de Tigro Que trastabillando Y todo Se levanta Y a la lona Se va Super Muñeco Van tras él Y como catapulto Mala lanzaron Por allá Pantro El que lo hizo Fue Super Ratón Aquí está Super Muñeco Tigro dice Quítense Me voy a lanzar ahora Vamos a ver Si lo hace Ya se incorporó Su rival Va tras él Con patadas Le di unas patadas Que realmente es así Que fueron voladoras Desde la tercera cuerda Ya lo tiene De ambos brazos Y van La desnucadora La desnucadora Y ahora Super Muñeco Va a volar Va a volar Va a volar Cayó donde no había nadie Vamos a ver A quien dominaron Aquí hay dominio Buena también Cayó donde no había nadie Los Super pueden imponerse Aquí está Super Muñeco Entrelazando los brazos Y las piernas Vamos a ver Ya lo dominó Ya lo dominó El refri dice Esto se acabó Señoras y señores Así es que Super Muñeco Super Ratón Y Super Tirocho Se impusieron A Leono Pantro y Tigro Que tendrán que despojarse De las máscaras Señorita Rosalinda Palacios Aficionada A la lucha libre Que tenía Sin cógnita Y que ahora Ya sabe Que ya hubo otra lucha En la que perdieron Las máscaras Tres hombres Los brazos Frente a los villanos Aquí mismo En la monumental Monterrey Por lo pronto Aquí tenemos la acción Y tendrán que despojarse De las máscaras Deportivamente Aceptando la derrota Leono Pantro y Tigro Dos Thundercats Pues mi hablar Ha sido realmente Sensacional Traía otra máscara Abajo Para protegerse Por si se la quitaban Y tendrá que despojarse De esa segunda máscara Y ahí tenemos A nuestro compañero Ernesto Aguirre Dice la decisión De referir Y un poco para Supermiñeco Superatón Y Supertinocho Y sus rivales Están aceptando Deportivamente La derrota Leono Pantro y Tigro Están aceptando La derrota Dice Si Nos vamos a quitar La máscara Tiene que haber Tristeza en sus Rostros Y en este caso Pues solamente La mirada Sin embargo Ya se van a desquitar De las máscaras Para que la gente Los conozca Porque ese fue La regula El cual llegaron Mediante la firma Del contrato Ante los representantes De la comisión De boxe y lucha De Monterrey Y ante los promotores Ahí tenemos A uno de ellos Quitándose la máscara ¿Lo conoce usted? Ahora se quitó La máscara Y también Pantro Se quita la máscara Ahí está Pantro Pantro no trae Vivote Falta ¿Quién? Falta Ah pues ahí está Tigro Este Tigro Me parece Que era Diamante Enterormente El pequeño Diamante Me parece Creo que sí Sí es Sí es Efectivamente No lo habíamos visto Sin máscara Con razón Hace tiempo Que no lo veíamos Luchar Aquí está Ah exactamente Acaban de Desmascarar A la que era Pareja de Diamante O sea Mario Segura Que era el ninja Eso fue La semana pasada Aquí en la Monumental Monterrey Pues usted está Viendo los rostros De los luchadores Que se han quedado Sin la máscara Son luchadores Regiomontanos Ustedes seguramente Los vieron Ahí está Entre algunos De los periodistas Está el compañero Landeros Tomando nota Datos Nombre Edad Aparte De la lucha libre Que otra cosa Se dedica por ahí En fin Todo eso es interesante A los vencedores Felicidades A los derrotados